Mi sueño más anhelado Cuando estoy entre tus brazos Pierdo la moción del tiempo Hasta creo que llegó el momento De saciar esta pasión Y unirnos cuerpo a cuerpo Un volcán en nuestro amor Un volcán en erupción Y el fuego del deseo que nos quema Ha llegado hasta el corazón Un volcán en erupción Llevamos dentro tú y yo Y hace que nos hierva la sangre Hasta en la piel nos brota el amor Un volcán Un volcán Un volcán en nuestro amor Cuando estoy entre tus brazos Pierdo la moción del tiempo Hasta creo que llegó el momento De saciar esta pasión Y unirnos cuerpo a cuerpo Un volcán en nuestro amor Un volcán en erupción Y el fuego del deseo que nos quema Y el fuego del deseo que nos quema Ha llegado hasta el corazón Un volcán en erupción Llevamos dentro tú y yo Y hace que nos hierva la sangre Hasta en la piel nos quema Hoy hace que nos quema Un volcán Un volcán Un volcán Un volcán De nuestro amor Un volcán Un volcán Un volcán Un volcán De nuestro amor Gracias por ver el video